Los sueños se hacen realidad si crees en ellos. Si eres como yo, te gusta dar todo lo mejor en plan profesional. Conmigo podrás aprender muy fácil cómo hacer las más espectaculares pestañas. Tengo curso básico de extensiones de pestañas 1D, 2D y 3D. Curso volumen. Curso diseño de cejas. Curso lifting de pestañas. Si a ti también te gusta el mundo de la belleza no dudes en empezar este camino tan bonito. Para más información, puedes contactarme en privado, Deluxe Beauty by Florina Cameño. Teléfono, 642-246-961. Carrer Balmes número 5, Mollerusa.